El problema es con la alimentación, ¿verdad? Madre, alimentación. Sí, en un año me hiciste... Bueno, mira. ¿Cómo, cómo? Abandono. Sí, hace un año me peleé mucho con mi mamá y me dejó... Te dejó hablar. Y ahí empezaste a engordar, más. Conflicto de abandono. Y después me enteré hace un poquito que mi marido hace un año que me peleaba. Cuando hay un conflicto de abandono, solo puede estar relacionado con la madre. La madre es la que alimenta. Es decir, cuando se sufre este tipo de conflictos emocionales, nuestro inconsciente encuentra una vía suplementaria perfecta, que es agrandar a la persona para que la madre la encuentre. Solo mi cerebro me va a agrandar con las grasas para que mi mamá me encuentre. Porque estoy abandonado o abandonada. Cuando se vive este tipo de conflictos, uno se siente, o una se siente atacada. Muy atacada. En el trabajo, en el entorno. ¿Sí? Y te viene una emoción. Y claro, puede ir combinado con un conflicto de silueta también. Que hace que, cuando identificamos un lugar de nuestro cuerpo que no nos gusta, nuestro cerebro tiene la tendencia de mandar más células a esa parte que no nos gusta, porque entiende que hay un peligro.